¿Cuándo se hizo en realidad un espectáculo que se está hablando de trayectorias de mucho tiempo? Y bueno, eso hace que sea un repertorio bastante variado. Yo, por suerte, vengo de una familia de tradición musical, familia italiana de tradición musical, entonces he pasado por cuanta cosa hay. Yo de chico escuché música clásica, escuché canción napolitana, después escuché folclore uruguayo, porque mi abuelo, a pesar de ser italiano, escuchaba, por ejemplo, todas las mañanas Amalia de la Vega. La armónica fue el primer instrumento que toqué en mi vida. La primera armónica la agarré, tenía cinco años. Porque yo tenía un tío que tenía una compañía teatral y aparte era un señor músico, tocaba, era multi-instrumentista, Américo Badano. Y él tocaba la armónica y yo de chico me fascinaba con la armónica. Y le robaba las armónicas para tocar. Entonces la cosa terminó regalándome armónicas y enseñándome a tocar. Porque yo eso, te estoy hablando, tenía cinco años cuando andaba a dar una armónica por primera vez. Después pasé por la acordeón a piano, pasé por un poco de piano, hasta que me junté con la guitarra. Y después empezás a juntar lo que sabés, lo que fuiste agarrando por el camino. Para mí tocar acá en el Sodre es un honor. Primero porque creo que es la sala más representativa del Uruguay después del Solís, por lejos. Y que se le haya dado acceso también a la música popular, a la gente que hace música popular, a un teatro de estas dimensiones me parece que es importante. Yo normalmente hago un 80 o un 90% de canciones que son mías. Pero después paso por gente, por temas en realidad que recojo por ahí, porque uno no es capaz de escribir todo. Y a veces hay gente que uno piensa en escribir un tema y dice, pero ¿para qué lo voy a escribir si hay alguien que lo escribió mejor que yo? Y entonces mis canciones pasan por Bob Dylan, pasan por Nilean, pasan por cantautores italianos, que acá lamentablemente son muy poco conocidos, pero hay tipos muy importantes, como Fossati, como Francesco de Gregori, Jean-Marie Atesta. Tengo una muy buena relación con algunos de ellos, sobre todo con Jean-Marie Atesta somos prácticamente, a esta altura somos casi como hermanos, nos hacemos giras juntos en Italia. Francesco Guccini, que es un pope de la canción, digamos, del canto popular italiano, el canto más político, que es el cantautor político por excelencia de Francesco Guccini. Soy un fanático de Fabrizio de André, tengo toda la obra de Fabrizio de André, incluso tengo grabaciones inéditas que las hice yo con un grabador. Tengo uno de los últimos shows de Fabrizio de André en Cerdeña, que lo grabé con un grabador. No lo tiene nadie, lo tengo yo. Elegí temas que son parte de mi carrera, pero sí, va a tener más bien un carácter intimista. Y además, ya te digo, voy a incursionar, que en Uruguay lo he hecho poco, en cantar algunas canciones en lengua original, sobre todo en italiano y en algún dialecto como el genovés, por ejemplo, que es el dialecto de mi abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!